hola a todos bienvenido a un nuevo vídeo si escuchan mucha bulla en el background es porque por mi área están construyendo y eso es una bulla todos los días de 6 de la mañana a 5 de la tarde so ya lo saben en el vídeo de hoy les quiero compartir cómo está mi casa de reguerosa después del cumpleaños de mi cuñada que nos divertimos mucho pero después el trabajito que queda es limpiar no crean que por la noche la decoración estaba súper linda ya yo se está desesperado emocionado porque él quiere comenzar a limpiar porque le pone mano y metiche le gusta estar en todo menos en misa historia divertida quito mi corcha rosada de la cama para llevarla a lavar y la pongo a lavar le pongo 39 minutos y bajo como a los 35 minutos y para ponerla a secar y cuando voy alguien se la robó así de sencillo alguien se la robó y yo me quedo pero debieron esperar que yo la pusiera a secar para que se la robaran cuando estuviera seca ya o sea se la llevaron mojada no pudieron esperar que tuviera seca para llevársela increíble new york city new york me dice mi mamá quita la decoración con cuidado la que pueda salvar para yo mandarla para república dominicana y aquí estoy yo haciendo todo con delicadeza para no romper ninguno yo soy siempre listo para ayudar en todo porque es el niño más trabaja trabajador que existe en el mundo con paleto No, no. Losing it on you is the last thing I know If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I promise, now is not the right time And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I would rather lie I would rather lie I don't wanna fight I would rather lie to you If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I would rather lie I would rather lie to you I don't wanna fight Call me all night long Try to give you hints and a heart to see Right on the line, oh Losing it on you is the last thing I know If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I promise, now is not the right time And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I would rather lie to you I would rather lie to you I don't wanna fight with you I would rather lie to you I must... I just make you cry And I don't wanna fight with you mi cocina está completamente arreguerosa y este pequeño lado que le estoy mostrando quiero ver como lo quito de ahí lo único es que no tengo suficiente espacio para mover los materiales las cosas que necesitamos para acampar o sea estos dos pláticos negros que están ahí no sé dónde ponerlo porque no tengo espacio yo empecé por organizar mis gabinetes y limpiarlo para ver si muevo cosas del chef blanco s en los gabinetes y esto container cristalino bueno claro lo compré en amazon para poner las latas de habichuelas y leches cosas así y 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 Cuando la casa está bien reguerosa y hay tantas cosas tiradas por todas partes Te sientes como estresado, como oh my god, por donde empiezo Tanta cosa que tengo que hacer Pero después cuando lo hace y que todo está limpio Dices wow, no fue tan difícil Y te sientes contento porque la casa está limpia Bueno, este fue mi sentimiento en este momento Dije por fin, Dios mío, mi casa está limpia Lo único que no pude quitar de ahí es ese shelf Pero sí pude meter varias cosas que estaban ahí en los gabinetes Y así fue como lo organice Pero no puedo quitar eso de ahí por los dos contenedores negros Con las cosas de campar porque no tengo espacio para moverla en ningún otro lado Vamos a tener que vivir con esto por el momento Y con eso dicho ya, por favor regálenme un like Y déjenme en los comentarios que otro tipo de video les gustaría ver Y suscríbanse a este canal Y nos vemos en el próximo video Bye